¡Muy buenos días niños! ¿Cómo están? Hoy es viernes 8 de mayo, viernes 8 de mayo. Muy bien, vamos a trabajar con nuestro guía en la materia de conocimiento del medio. Así que saquen todos por favor su guía, saquen su guía todos. Vamos a trabajar en conocimiento del medio. Pero vamos a continuar con nuestra clase anterior. La clase anterior lleva por título Convivo con mi familia. ¿Sí se acuerdan, verdad? Cada familia está formada por varios integrantes como mamá, papá, hermanos, tíos, primos y abuelos. Para realizar las actividades cotidianas y tener una buena convivencia, las familias establecen acuerdos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Muy bien. En esos acuerdos todos tienen que cumplirlo y todos hacen que en la familia sea todo en armonía. ¿De acuerdo? Todo tenga una correcta armonía. Muy bien. Vamos a realizar nuestra actividad en la página 313. Página 313. ¿Sí? Ya realizamos la 312. Ahorita vamos a realizar la 313. Dice así. Actividad número 3. Rodea las acciones que te ayudan a tener una buena convivencia con tu familia. ¿Qué nos ayuda a nosotros a tener una buena convivencia con nuestra familia? Hay 6 dibujitos. Dar abrazos. Jugar con mis amigos. Escuchar y hablar. Saludar. Dar las gracias. Pedir las cosas a gritos. ¿Cuál de todas estas deben ser? Vuelvo a repetir. Rodea las acciones que te ayudan a tener una buena convivencia con tu familia. ¿Será que dar abrazos nos ayuda con nuestra familia? ¿Nos ayuda a dar abrazos y nos hace sentir bien? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así que esa la van a rodear. Muy bien. Ahora, jugar con mis amigos. Jugar con mis amigos me ayuda en convivencia con mi familia. ¿Qué creen ustedes? ¿Será? No. Porque eso es aparte. Es solo con los amigos. No es con mi papá, ni con mi mamá, ni nada de eso. La tercera dice. Escuchar y hablar. ¿Será que nos ayuda cuando estamos con papá, con mamita, con nuestros hermanos, escuchar y hablar entre nosotros? Si hay algún problema, un detalle, una observación. ¿Será que eso nos ayuda? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí nos ayuda! La siguiente es saludar. ¿Será que nos ayuda a saludar con nuestra familia? ¿Sí? ¡Claro! ¡Muy bien! Así que ya vamos tres. Es dar abrazos, escuchar y hablar y saludar. La siguiente, el siguiente dibujito dice. Dar las gracias. ¿Nos ayuda en dar las gracias? ¡Claro! Por supuesto que sí. Dar las gracias, ¡claro! Y la siguiente. Pedir las cosas a gritos. ¡Oye tú, Dani, morador! ¿Será? No, ¿verdad? Es incorrecto. Eso está muy mal que yo le esté gritando a alguien, a un primo, a mi mamá. No, eso es una falta de respeto, gritarle a un papá o a una mamá, ¿verdad? Muy bien. La actividad número cuatro. Actividad número cuatro dice. Une con una línea los acuerdos con la manera en que benefician a la familia. Vuelvo a repetir. Une con una línea los acuerdos con la manera en que benefician a la familia. El primer cuadro dice. Todos se sientan en la mesa para comer. ¿Con cuál irá? ¿Con cuál va relacionada? ¿Para descansar y amanecer contentos? ¿Para platicar y convivir? ¿O para ayudar a que la casa esté ordenada? Siguiente. Cada uno recoge y lava su plato al terminar de comer. ¿Con cuál va relacionada? ¿Para descansar y amanecer contentos? ¿Para platicar y convivir? ¿O para ayudar a que la casa esté ordenada? ¿Cuál sería? ¿Y la tercera? En la noche se acuestan temprano. ¿Con cuál va relacionada? ¿Para descansar y amanecer contentos? ¿Para platicar y convivir? ¿Para ayudar a que la casa esté ordenada? ¿Cuál de esas iría? Ustedes lo van a relacionar. La actividad número cinco dice así. Escribe un acuerdo que tengas con tu familia. ¿Qué acuerdo tienen con su familia? No sé, ustedes cuando se sientan en casa con sus padres. ¿Qué acuerdo tenían? Yo recuerdo que tenía yo un alumno que su obligación de él era todos los días barrer el patio, recoger toda la basura y ponerla en bolsa. Como habían árboles grandes en la parte de atrás, me comentaba su mamá. Esa era obligación de él todos los días, todos los días recoger la basura. Ese era un acuerdo. De su hermanita, de su otra hermanita, era limpiar la parte de adelante. Ella limpia la parte de adelante de la casa y él la parte de atrás. Ese era un acuerdo. Y todos cumplían y eso estaba bien porque hacía mejor el trabajo. Y todos eran responsables. Muy bien. En casa también hay acuerdos. Uno de esos es comprar los alimentos, ¿verdad? Pero tanto su mamá como su papá son muy cuidadosos al comprar los alimentos, las cosas que hacen falta en casa. No crean que compran, ¡ay, sí, eso! Y van al súper y agarran eso, y agarran eso. No, ellos hacen su lista. Ellos ven, a ver, ¿qué falta en la casa? Ah, bueno, falta eso. Y lo van anotando. Mamá y papá son muy cuidadosos y muy ordenados para ver las necesidades que hay en la casa. Y cumplir, y no dudo, ¿verdad?, que de vez en cuando un antojito para ustedes, pero es de todos. Es un acuerdo de todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son las actividades que vamos a realizar. La actividad tres, rodea las acciones que te ayudan a tener una buena convivencia con tu familia. La actividad número cuatro, une con una línea los acuerdos con la manera en que benefician a la familia. Y la actividad número cinco, escribe un acuerdo que tengas con tu familia. Ahora, también vamos a agarrar nuestro libro de conocimiento del medio de la SEP. Muy bien, vamos a buscar nuestro libro de conocimiento del medio de la SEP. Vamos a realizar la actividad de la página 120. Actividad de la página 120, y dice así. Observa las imágenes y escribe cómo ayudan las personas para vivir mejor. Ah, qué bien, ¿verdad? Ustedes van a observar en la primera imagen. ¿Qué es lo que hace el niño? ¿Qué hace? ¿A quién ayuda? ¿Qué hace que haya una convivencia con la familia? Mira, la imagen número dos, ¿qué está haciendo la niña y su mamá? Observen ustedes qué está haciendo la niña con su mamá. Y lo van a poner ahí. Van a escribir qué observan ustedes, ¿sí? La actividad número tres. Actividad número tres, ¿qué es lo que está haciendo el niño con sus zapatos? ¿Qué es lo que está haciendo? También lo van a observar ustedes. Imagen número cuatro, ¿qué es lo que está haciendo el papá con la niña? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente sus padres con ustedes? Es lo mismo que está haciendo la figurita, ¿sí? ¿Qué? Lo está ayudando a hacer las tareas. Eso está muy bien. Es una convivencia con la familia. Y todos los niños tienen sus obligaciones y tienen sus responsabilidades, ¿sí? Hay niños desde que se levantan, rapidito van y tienden su camita. ¿Sí? Eso está muy bien. Otros se lavan su carita, se cepillan los dientes. Otros ayudan a poner los platos. Cuando van a comer, uno pone los platos. El otro lleva los vasos. El otro lleva los tenedores. Entonces, hay otros que ayudan a preparar el agua, como una foto que me enviaron por allá, donde está la nena preparando la limonada, ayudando a su mamá. Y eso es correcto. Así tiene que ser. Muy bien. La siguiente actividad dice, ¿qué cosas haces para ayudar a tu familia? ¿Qué cosas haces tú en tu casa para ayudar a tu mamá? ¿Sí? Para ayudar a tu papá. Yo no sé, a veces cuando el papá se pone a componer algo, le dice, a ver hijo, venga, venga, ayúdame a hacer eso. Pásame tal cosa. Pásame esto. Mira, aquí lo vas a hacer. Qué bien, ¿verdad? Porque así aprende el niño. Eso es correcto. Y así tiene que ser. Muy bien, niños. ¿Vieron qué bonita es la clase de hoy? Convivo con mi familia y aprenden y hacen cosas bonitas y es en armonía. Así que esa es la tarea para el día de hoy, viernes 8 de mayo. ¡Hasta luego!